Las que el dictacandik skopka jualdiktik akaltanolide mi hermana Halie 1 Corintios, Skwatzuul, Apóstol Pablo a los Corintos Capítulo 5 Cinco y cinco y 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Que la vida que se ha hecho al botique es ahí hace 1.18. No hay que hacer nada. ¿Qué también se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Te preguntan, ¿no? 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 No? ¿No? 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 ¿Por eso? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Te lo que se ha hecho. ¿Cuándo? Juan 8.1 En adelante. con antes adultero pero otra pregunta ¿tú antes está con él? ¿chuno la gel o mal? ¿más o que chuno la gel es muy ojo que la siente que tal de estojo el Jesús? le he siente que tal de estojo el Jesús es que chuno la gel antes entonces ¿me chuno la gel antes o no? por eso basta adulterio ¿me chuno la gel es un único muscáps vaic y no es que muscáps vaic judíos y gentil pero como un kilo es que tal de estojo ¿no? ¿chuno la gel pechó poltas paz por eso le he sabido que es un buen de Moisés que es un mil de tono la gel antes que el puto que es 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 mi chabala muligua suke di Jesús ¿no? da verso 11 de que él digne antes mucho dichas mil o estoy chas holde antes ¿no? chabala mucho y watch mandatón que se lo dice Jesús ni yo te condeno muy chas mil o te vete balán totzán batán pero hoy un pero no peques más mucha rapaz la mule ja metan atajone mi hermano kiktatik un me voy buche las nub tan pal está bueno las las as nub tan pero mus sigue ox pas bat del mas mus sigue ox ap del an bat del mas de esa yik to x ba va ne mi kil tig mi il il bach de mi le a las pas ne tiene que para recuperar pero es kan skel ba un es kan kel bat ik cha skel han bes melo les as manda k wad ik tar da ho ne ahora mi che va k vint ne a ver mis jamas no mendik según pablo a los efe s t li liktal ki va et yok tas com di pur gu dos uno al tres efe s di y d y chame mo a yok tosh pero ma o chame chame mo a tosh tam mulik ta cho ple halik le fornicación kuch al boulis lik o dit al ne pues chame bal yal a chame mo tiktosh chame mo tiktosh chame mo tiktosh verso dos ti bol he chame te la beinik te la shanavik kuelan antipano mile kuelan kushul tipano mile bucho musho tiktosh gen antide dios bucho pash mandal te chame ti puk jone ti eb to bucho te somol ti bucho ito musho oshtal das hold yo and de mantal ba bu lih loktal te latayoktas kom tipo kuhu te chung diktik kahval diktan lih loko diktan piyunch kikta tiktik kusi tiktik sabal lekme pirum isige te somol diktan mum eskoto chim kahval diktan lite lh loko diktan piyunch kikta tiktik lh kusi lek kusi chopal lek yun me bastik diktuk el 1 Corintios 5 de la Caldición no puede ser que el 1 Corintios 5 de la Caldición quiere decir que el 1 Corintios 5 de la Caldición es un obrero, diácono, ministro pero el 1 Corintios 5 de la Caldición quiere decir que el 1 Corintios 5 de la Caldición entonces, ¿al mi 1 Corintios 5 de la Caldición? ¿la 1 Corintios 5 de la Caldición? quiero ir a la Caldición muy bien certainly versos 4,22 versos 4,22 4,22 vamos a ver el libro de 3 ¿qué te dice este libro? ¿cuáles son los que opinan de la vida? ¿estás en el pasado? ¿estás en el pasado? ¿estás en el pasado? ¿estás en el pasado? ¿sabes? ahora, 4.22 ¿cálmelo? no pasa del estómago estético, ¿eh? ¿cuáles polines la misma en la quizzolación? ¿cuáles son los que ven son los que o ven son los que sufra gente. ¿cuáles son los trabajos? ¿qué es purificada? ¿qué es depende de la semental y está enseñando las vidas? ¿por qué hiciste en ella? Así, miran, entonces necesitan la fuerza a la fuerza a la fuerza a la fuerza a la fuerza. Colosenses Subo en Pablo A los colosenses Tres Cinco y seis Amortiguad Cosíti amortiguadme Tiene que Chaval veajolabonton Chavicta Tico si chopol Tico si chavicta Tico si chavicta Yunt voodlach calvo Adiglach calvekoandontik Acomi Sni tetopatelti Oandona le Pero alo Moog Chavalekchikotalokel Entonces Es loxbio En abilione Fornicacion Inmundicia Molicia Mala concupiscencia Avaricia Que es idolatria Entonces Mulastak pastik Ti vai fornicacion Cuchacuchala snuptan Ti buliliko Dictal Corintio Cinco Cinco Fornicacion Mechabil Ti las snuptan Opaldatan Verso seis Ti bucho te somol Ti bucho te chamtelan Ti vai jaitos Loks Bilié Skakaljonton Mecajualdik Chakbetik Maog mehvendatik Me divodik Chunlajelotik Vai jih Tu jamal Chalbotiskos Mandar Cajualdik Ahora Primera de Pedro Dos once Primera De Pedro Dos Onze Chichihel Bote Que hermano Tak Takuban Moshuk Ti unihet Elbeotik Y unihiyan Lumotik Porque Albat Gentiles Pero que bueno No Chichotas Vende Cajualdik Ti un Extranjero Y peregrino Ti Yan Entonces Yan Lum Yan Lum Jati gentile Si Jati gentil Vinik Yance Jati Extranjero Y se peregrino Jati Albatun Gentile Same Albatman Que os Atengais Piyun Alma Jolabonto Mucha Chichok Chapaz Sosta Iktel Pero Aca Jolabonto Sosta Iktel Porque Es chalía Que batallan Contra El Alma Sosta Hipel Sosta Tene Petirne Que chical Dejol Codonde 114 Ale Ale Muline Ale Ale Chop Le Ale 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 ¿acias durante el día de los y las que uno se gane? ¿an los que puentes de los que se han oído en las nubes? La música de los que están a la hora de hacerlo O sea, las que están a la hora de hacerlo La música del día de los que dicen La música de los que están haciendo Ahora, es un gran gusto ¿y tú? ¿Qué es lo mismo que viene? ¡Ey! Mucha calidad de trabajo. Mucha calidad de trabajo. Galatas 4.3 ¿Ale Galatas 4.3 que le voy a decir? Un apóstol Pablo ¿Qué es lo que pasa? ¿Te dice que es lo que pasa? ¿Por qué no te caes y te dices mal? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que pasa? ¿Muchas veces mal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Usted puede ver si tú no has visto algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Pero qué bueno verlo con esto. ¡Qué bueno verlo con esto! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y es lo que pasa a Israel? ¿Va está más o menos de Egipto? ¡Más o menos! ¿Qué es lo que pasa? en el Giluc pero que le vean el éxodo según Moisés 20 1 y 2 Bu un abahbalikun diosun Las loc esos yuptal tayosilal egip tibu oyoshuk tamozo vinele hecho títica caldralie lichope yalok el tal tibu oy oyoticto tamozo vinele mao xayu un tic lichopele mao xayu un tic tibu cujé pero cuya la chacal dictita la primer corinth 5 5 1 5 1 analandane es que chachopolti tetosomolta fornicación o ne jatele problema ahora mi chica ybe ticabas hamsmerolne mermano mi chica y dictan o ne mi chama shkham no pendike matías 7 13 y 14 guile sata bajol pusi char chachopolti chachopolti Elña de la Perú es una gran cantidad de breakfast en el mundo. La Perú es una gran cantidad de comida, Puedes dejar por siempre, Estas ganas de las cosas más, Y uno de esos interesantes. ¿Qué más le dices? ¿Por qué le dices de mi papá? ¿Le dices de mi papá? No es nada más, porque no es nada más. Ahora, lo que haces es que el Señor no lo hagas. No, 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 no. Algo que no lo hagas. Si no, 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 no. Entonces, si lo hagas, no es nada más. Si lo hagas. No lo hagas. Si está en el 5, 1, adelante en el Corriente, si está en el Pablos, ¿no? ¿No? Si no, pueden hacer nada. Entonces, ¿verdad? No, no. No es como una con las que van a ser el hijo que el hijo. El hijo de Dios es la que viene. Cuando le damos a ser el hijo y esto también tiene que ver la vida y mi chaval es la vida pero mientras me haces eso me gusta mi chaval es la vida y me gusta me gusta me gusta me gusta por eso mi chaval cuenta de mi hermano, me lleva a cuenta de las cosas mental de esto y que te quedan. Mateo 16, 19. Ya no reconozco el texto de Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Ante 18, 19. Am 33, 19. Si bien xure que no se le hagan mucho respeto y mucho respeto, sino que no se le hagan a distorte y también se le hagan. Gracias por ver el video. Pedro, bienvenido, que es una de las iglesias, que es una de las iglesias, que es una de las iglesias, que es una de las cosas. Por eso es una de las iglesias. ¿Y que es esto? ¿Y que es esto? Que es esto? Que es esto? Que es esto. ¿Y que es esto? ¿Y que es esto? Hoy ministros. Hoy ministros. Y tu ministro, ¿no? Hoy es consistorio. Te consistorio, ¿no? Hoy la mesa directiva. Soy presidente, secretario, tesorero, vocales. Te consistorio, ¿no? Te coné, mi hermano. ¿Oye? Escuchalo porque ya es para cumplir los coches, manda acá cualitarle. ¿Qué es la autoridad de la iglesia de Dios? ¿Qué es la autoridad de la iglesia de Dios? Te consistorio. ¿Qué es la autoridad de los coches romanos? Es un Pablo a los romanos, capítulo 13. ¿Y yo me da muy distinto en la iglesia de Dios? ¿Qué es la autoridad de los coches romanos? ¿Qué es la autoridad de los coches romanos? Presidente de la república. Presidentes municipales. Gobernadores del estado. No evidence o no. Resinco,... ¿Cómo se vive la autoridad de los coches romanos? ¿Qué es la autoridad de los coches romanos? Prociciendo. de Pablo Maldájone, Romanos 13. ¿Veis? 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 ¿Veis ministro? ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis ministro? Pues muy bien, ¿Veis queöl? ¿Veis nombró ministro? Pues voy a bajar y estar en cuanto ya desde el pueblo. ¿Veis invito a turned there? ¿Veis, hay un po позermo la unť? A und en las cantidades que tenemos que ver con la Biblia, tanto lo mismo o cómo se dice, y si sirven en un ejemplo deITA, No hay que decirles. ¿Todo el nieto? Si no, no se dice que para qué hacemos con la Biblia. Por eso, su teoría dice qué es la Biblia. ¿Qué tal es la Biblia? está en alguien skotol tikusish utatli Pedro skotol tikusii cha chuk cha yom cha pech li ta panomile pech bilme chukulme yom bilme chkot hasta vinajel skotol tikusii cha titun skotol tikusii cha colta skotol tikusii cha titun li ta panomile tituhemme chkot kalta vinajel kha mecha batta 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 kha mecha kha mecha ta yokta skom di pukusii cha kha chala shakalde ne teke chakushto minisrote pin chakushto kha mecha la alila anuptan pa tane diakonotne chakushto obrerotne chakushto kha shlok smerol ya batta natahol ahora mi khaibetik samsmerol ne mirmano mi kha jam noopendik ne mirmana diskaus manda kha kha tiko nek era el kusii cha lo khaibetik samsmerol ike buina mi khaamde noopendike mi khaibetik mi khaibetik khaibetik khaolahme li primera corintio 5 1 al 5 khaibetik li primera timoteo 1 al 18 al 20 khaol li texto ne khaol khaibetik khaibetik timoteo 1 al 18 ana khaibetik 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 khaolah khaibetik khaibetik timoteo khaibetik 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 Hemos visto tu búsqueda también como Alejandro, Lo hemos visto, pero no lo hemos visto en tu búsqueda. ¿Para qué? No hemos visto tu búsqueda en el mundo. ¿Qué es esto? Este, más o menos de Corintios 5.5, que es también de Imeneo y Alejandro, pero que bueno me escribí aquí mismo, ¿eh? Entonces le digo, ay, ya no te hablo de acuerdo con mi hermano, ¿qué es lo que te hablo de Mateo 11 29 11, 29 Y un Mateo Chayich Bikun Mateel Tehiyugue Chusite yugone Mermano Chaliko si kajal Taz ba ale Spatznuklibakashe Chunuk chunel kuhuntik Chunuk tosuk batukti amdel kuhuntik Oyu kti yugo Paso bildik Paso bildik tamansho eke Para que oyu korden Kitsik baten las cosas de Dios Chaykuchal yubakash Mi chabakwende li slokpanomile Primero chakot Chakot bakash Chakahan batik Kusilita spatznukike Pakez komonitik baten Slokikot tibano mile Ots komonitik Tikkarreta Voo tikekne Oya me Paso bildik tamansho eke Pakez koaluk shih am Deh o tik batel eke Para ke Sakluk kakal tik Dikusita xpastik batel Mi desorden Kusilita xpastun ministro ne Mi desorden xpastun diakonu ne Mi desorden xpastbatel Akamememukia amdel ne Muyo kmetzakal da venda Dikusita xpastun diakonu ne Dikusita xpastun diakonu ne Dikasela xpastun diakonu ne Dikasela xpastun diakonu ne Lihsabel xpastun diakonu ne Dikianum tasele Lekilalta zugu Kermenutatat Gracias.